Me siento como un pingüino en el desierto Pasó lo que una escuela en vacaciones Igual que un mudo interpretando mis canciones Así me siento, te fuiste No supe por qué, pero te fuiste Supongo que tus planes han cambiado Pero el problema es que yo sigo enamorado Y tú te fuiste, pero antes de partir Juraste que jamás regresarías Apenas ha pasado solo un mes Y siento que van tres vidas Sin ti, soy dos piernas que andan por el mundo Sin saber a dónde van Un humano más que sigue vivo Porque sabe respirar Y a todos dicen que se encuentran bien Y todos saben que se siente mal Sin ti, ¿qué hago con la vida que soñamos? Cuando fui tu otra mitad ¿Qué hago con todas esas cosas? Que me ponen a extrañar Se te olvidó tu cepillo de dientes Un par de zapatillas, cafés y unos lentes Y también te olvidaste de mí Sin ti, ¿qué hago con todas esas cosas? Sin ti, soy dos piernas que andan por el mundo Sin saber a dónde van Un humano más que sigue vivo Porque sabe respirar Y a todos dicen que se encuentran bien Y todos saben que se siente mal Sin ti, soy dos piernas que andan por el mundo Sin ti, ¿qué hago con la vida que soñamos? Cuando fui tu otra mitad ¿Qué hago con todas esas cosas? Que me ponen a extrañar Se te olvidó tu cepillo de dientes Un par de zapatillas, cafés y unos lentes Y también te olvidaste de mí Un par de zapatillas, cafés y unos lentes Y también te olvidaste de mí Un par de zapatillas, cafés y unos lentes Y también te olvidaste de mí Un par de zapatillas, cafés y unos lentes Y también te olvidaste de mí